de tiempo completo siguen recibiendo apoyo que a su vez la promesa es que beneficia a miles de estudiantes. Docentes de Nuevo León recibieron apoyos económicos y en especie por parte de la Secretaría de Educación para que continúen sus programas en las escuelas de tiempo completo. Se entregaron simbólicamente cinco cheques de un total de 249 millones de pesos para beneficio de 46 municipios con más de 90 mil estudiantes beneficiados. Nos entusiasmamos inicialmente con la oportunidad que se nos presentaba para apoyar a nuestros alumnos, unos niños que al menos en mi comunidad enfrentan un contexto familiar con dificultades económicas y sociales. La maestra Nora Elsa Guerrero Ramírez, quien trabaja con este esquema en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, habló del éxito en su implementación debido al desarrollo de competencias en lectura, escritura, arte, cultura, desafíos matemáticos y tecnologías de la información. Se hace necesario que sus hijos tengan más tiempo dentro de las escuelas, pero no guardados, sino desarrollando competencias para la vida. La Secretaría de Educación, Aurora Cabazos, dijo que 21 mil maestros están comprometidos con diplomados para conocer qué hacer además en seguridad escolar, violencia y acoso. En capacitación se invierte anualmente por el Estado 200 millones de pesos en este programa. Con imágenes de Antonio Ayala, Nelly Juárez, Noticieros Televisa.